A todos los compañeros que traigan sus cobijas, que las bajen, hay que irnos acumulando, no tengan miedos, si yo de aquí vamos a estar como quiera, aquí hay médicos. Saquen las cobijas, las almohadas, ahora a todos los compañeros, lo veo medio deshizo, que ya venimos de aquí, venimos a luchar. Venimos a luchar porque estamos pidiendo algo justo para nuestro municipio, el municipio debe ser libre y soberano, y le decimos al señor Camargo que suelte el recurso para Acapulco, o que suelte el puesto si no puede. Compañeras, compañeros acapulqueños, todos, organizaciones sociales que hoy están en este movimiento, que están en el movimiento por Acapulco, porque no estamos defendiendo, compañeros, un interés mezquino, estamos defendiendo el interés de Acapulco, estamos defendiendo el saneamiento integral de la Bahía. Aquí, queremos decirles a los medios de comunicación que nos acompañan, y también a los funcionarios que están de aquel lado, que en este movimiento están participando diversas organizaciones sociales de Acapulco, y solamente están comisiones, pero les decimos de una buena vez, que vamos a hacer el llamado más extenso de no darnos una solución a lo que estamos pidiendo. Y venimos a pedirles al director de Conagua, a José Luis Tamargo, que limueven los recursos que están etiquetados para Acapulco, que no engañen al pueblo de Acapulco, que no se burlen del pueblo de Acapulco, que no quiera tampoco sorprender al pueblo de México diciéndoles o tratando de decirles que Acapulco está contaminado, porque no lo vamos a permitir, mucho menos vamos a descansar, vamos a mantenernos en lucha de ser necesario. Están aquí compañeros de la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco, están también compañeros de la Coalición de Fuerzas Democráticas Guerrerenses, están compañeros del Frente Patriótico de Acapulco, entre otras organizaciones sociales, pero también está gente de la sociedad civil, gente que trabaja en la hotelería, gente que trabaja para el turismo, gente que también colabora, compañeros, en las playas. Pero nos une, el día de hoy nos está uniendo una lucha y se llama Acapulco. Venimos a defender Acapulco y queremos decirles a los funcionarios federales, Félix Salgado no está solo, está un pueblo y el poder emana del pueblo, ustedes lo saben, y por ello venimos nosotros, el pueblo de Acapulco, a exigirles que se liberen los recursos federales que están destinados para Acapulco, que están destinados para el puerto más bello de México, y no tan solo de México, sino también del mundo. Lo queremos decir con claridad, todas las prioridades y todo se le ha dado a otros puertos. El Acapulco ha estado en el olvido, no más vamos a mantenernos callados, no más vamos a permitir que se burlen del pueblo de Acapulco. Estamos aquí para exigirle al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que exija a este funcionario de la Comisión Nacional del Agua que respete al pueblo de Acapulco y que libera el recurso que está destinado para el saneamiento integral de la bahía. Todos los que estamos aquí tenemos esa voluntad de estar luchando por Acapulco, que venimos a respaldar la postura del presidente municipal Félix Salgado. ¡No está solo! ¡Está el pueblo detrás de él! ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo!